¿Y qué? Pues va a depender de que encontremos ratatas y eso Que los del Team Rocket tengan ratatas y eso Para poder Lebelear a A Mankey, ¿no? Estamos aquí en la Guardia Rocket Creo que ya habíamos hecho los dos primeros pisos Y si no me equivoco ya lo siguiente era continuar por aquí, ¿vale? Creo que esto era ya El siguiente paso, lo siguiente que teníamos que hacer Vale, efectivamente Aquí tenemos el primer Recluta, o la primera recluta Aquí estás, ya nos han avisado los de arriba De la presencia de un mocoso Hostia, me llaman mocoso, tío, como Ash En el anime, joder, qué bueno Vale, creo que, vamos, yo creo que en el juego original A ti no te decían mocoso O al menos a mí no me suena que te llamasen mocoso Te llamaban quizá niño o algo así, pero mocoso Lo que es mocoso, yo diría que no Me saca un Golbat y justo tenemos a Atlas Así que, puño hielo Y a ver si lo reventamos un golpe No creo que lo reventamos un golpe Quizá de dos, mordisco, no retrocedas Vale, no retrocede Puño hielo, el problema de Atlas es que Es bastante lento Es bastante lento Pero bueno, por lo demás Es un Pokémon muy bueno Y el doble tipo que tiene me mola bastante Que por cierto, el doble tipo que tiene Claro, ahora que lo pienso Es débil por cuatro al fuego Y es débil por cuatro a la lucha Hostias A ver Es un doble tipo que mola, pero es peligroso Pulso Umbrío Ojo, Pulso Umbrío Es una MT bastante interesante ¿Puede aprender algún Pokémon de mi equipo Pulso Umbrío? Pulso Umbrío está bastante bien, tío Para los Pokémon de tipo Psíquico me puede venir muy bien De hecho, ahora mismo no tenemos nada para los Pokémon de tipo Psíquico Pues oye, pues el Pulso Umbrío este nos podría venir muy bien Aquí está, Pulso Umbrío Pulso Umbrío no puede aprenderlo nadie Ah, vale De momento no puede aprenderlo nadie Ya veremos más adelante Tenemos aquí un objeto Que es un revivir Vale A ver, tampoco es que sea muy útil un revivir No nos vamos aquí a engañar Vale, por aquí Más baldosas estas Vamos a ir haciendo aquí el caminito No sé qué camino hay que seguir Pero aquí veo un objeto Aquí veo un objeto que es Una velocidad X Vale Bueno, los objetos de combate de esto yo no los suelo usar demasiado No creo que nos haga falta Además en este juego ya hemos visto que no es demasiado difícil Quizá ahora se está empezando a complicar un poco También es verdad Pero bueno, ya veremos Me tengo que meter por aquí Tengo que dar toda la vuelta No, no quería hacer eso Quería meterme en esta Gracias Hay que... Sí, hay que dar toda la vuelta Hay que dar toda la vuelta por aquí otra vez Vale, me tengo que meter por aquí Y ahora Supongo que tengo que seguir bajando Hay que seguir bajando más Y tengo que venir por esta Sí Vale, correcto Vale, pues lo hemos terminado Por aquí no hay ningún objeto más No Y por aquí hay que seguir Contra este recluta ¿Qué te cuentas? Por tu propio bien Deja de meterte en los asuntos del Team Rocket Sí, lo que tú digas, crack En eso estaba pensando yo En este momento En este preciso instante ¿Qué me llevas? Rattata Hombre, Rattata sería lo suyo para Monkey Lo que no voy a hacer es ahora cambiar a Monkey Pero si tuviese un segundo Rattata O un Raticate Pues sí que sacaría a Monkey ahora A ver, Sandslas ¿Qué hacemos? Vamos a tirarle de puño de hielo Vamos a tirarle de puño de hielo No sé si va a morir de un golpe Es un Rattata Sí Muere de un golpe Es un Rattata Un Raticate ni de coña Habría muerto un puño de hielo Pero un Rattata sí Vale, no nos da mucha experiencia Y me va a saquear un Voltor ¿Qué tenemos contra Voltor? Realmente no tenemos nada contra Voltor ¿Monkey tiene Excavar? No, no Le quité el Excavar, creo Igualmente creo que podríamos ir con Monkey El Voltor le va a sacar a algún que otro nivel Pero venga, vamos a sacar a Monkey, tío Y así lo vamos subiendo un poco Porque está quedándose bastante atrás Tampoco sé si Monkey se va a quedar aquí en el equipo hasta el final Pero bueno, de momento es parte del equipo Y oye, pues me molaría ir subiéndolo un poco Vale, Voltor ¿Qué le hacemos a este Voltor? Vamos con una demolición Sí, yo creo que vamos a ir con demolición Me usa rapidez Vamos a ver Vale, aguantamos bien la rapidez Y de demolición, de un par de demoliciones Va a caer este Voltor Vale, eh... Bien Bueno, se va a quedar más o menos a mitad de vida Monkey Si después me sacan otro Ratata o algo así Pues podremos sacarlo otra vez Y que siga subiendo un poco más Vale Ahí está Monkey Que sube a nivel 26 Perfecto Vale Creo que evoluciona como al 28 Así puede ser que evolucione Monkey a Primi Puede ser, eh Por ahí tiene que andar 812 pocas dólares No, no nos ha dado No nos ha dado mucho que usar este tío Y lo que veo, tío Hay como muchos bancos Como muchos Sofás como esos, ¿no? Y... Y no sé, tío Da la sensación de que te puedes subir, ¿no? Pero realmente no Da la sensación de que te puedes sentar Pero no, no puedes La verdad es que podría haberlo puesto, la verdad No sé Creo que es algo que no le costaría demasiado Bueno, aquí hemos pillado una hiperpoción Hemos pillado un más PP Creo que he pillado antes Y aquí tenemos a otro Con un objeto aquí delante Que tiene toda la pinta de ser la llave ¿Cómo dices? ¿Que el ascensor no funciona? ¡Majajaja! Pues claro que no Como que la llave la tengo yo ¡Ah! Pues vale Pues te voy a vencer Y me vas a dar la llave, ¿no? Sí Sí, entiendo que sí Tiene un Pokémon solo Y es un... Grimer Grimer Canto, ¿no? Grimer Canto, ¿vale? Tipo veneno Somos tipo acero Mmm... Tendrá un mordisco Un triturado o algo así Pero tipo veneno No me va a atacar Ni de coña Vamos con excavar ¿Soy más rápido? Sí, soy más rápido Sunslash no es rápido Pero Grimer tampoco Así que Hemos ganado en este sentido Anulación me hace Si me hace anulación Igual es que no tiene otra cosa No va a caer No va a caer de un golpe Y me hace reducción A ver A ver, a ver, a ver, a ver Que se ha subido mucho la evasión Vamos con puño de hielo Por favor, Sunslash Dale Porque si no Vamos a tener un problema Gracias Gracias Porque estaba viendo venir Que iba a empezar a hacer reducciones Hasta el infinito Y... Menos mal que ha golpeado Rápido Sunslash De hecho, la primera No ha tardado Ni siquiera un turno Vale, pues aquí tenemos Maldición Pero más listo Si crees que te la voy a dar Así como así No quería llegar a esto Pero me has olvidado Tomar medidas drásticas ¿Cuáles? ¿Qué va a hacer con la llave? Allá va ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué le pasa a este tío? Esto es nuevo, eh A ver, ¿qué haces ahora Si la llave, listillo? Sin ella es imposible Llegar a donde está el jefe ¿Te crees que puedes Hacerte con ella Así de fácil, lumbrera? ¿Pero qué dices? Está muy alto Y no alcanzas ¿Pika? Quizás Pikachu Puede ayudarte Eh... ¿Cómo? ¿Tengo que hacer algo Con Pikachu Para que suba? ¿Pikachu Tengo que hacer algo Para que subas? ¿Técnica secreta? ¿Hala? No Ah... Me estoy perdiendo ¿Pikachu puede ayudarte? Quizás Pikachu Puede ayudarte No entiendo Igual se tiene que subir En la mesa O algo Igual le hace falta Una técnica secreta A Pikachu Que todavía no tengo Me acabo de quedar Rotísimo Quizás Pikachu Puede ayudarte Quizás Pikachu Puede ayudarme Pero no ahora Pero no ahora ¿No? Eh... Me estoy quedando Me estoy quedando Flipadísimo Eh... No parece que pueda Hacer nada No tengo ni idea Eh... Mira Estoy aquí ahora mismo Perdidísimo Yo no sé si a Pikachu Le hace falta una técnica secreta No sé qué hace falta No sé si igual hay que meterse por ahí Por algún sitio Y yo No lo estoy viendo Pero lo que voy a hacer ahora mismo Es continuar con la historia Parece que aquí No puedo seguir Y digo parece Porque no lo tengo claro La verdad es que me ha dejado esto Bastante roto Vale Pues viendo que no puedo continuar por aquí Voy a continuar con la historia Sin más Vamos a continuar con la historia del juego Mmm... Sin más Es que no... Es que ahora mismo no veo No veo otra posibilidad realmente Vamos a continuar con la historia ¿La historia dónde continúa? Vale Pues tenemos dos opciones Podemos ir a Ciudad Fucsia Pero yo creo que Ciudad Fucsia no puedo ir Porque está Snorlax Por aquí por la izquierda está Snorlax Y a la derecha de Ciudad Celeste En principio debería también estar Snorlax Entonces... Eh... De Ciudad Celeste no De Ciudad Carmín, perdón Eh... Entonces... La única alternativa que nos queda Es ir a Ciudad Azafrán Que es algo que en principio Sí podemos hacer Abrimos la ciudad ¿Ya visteis? Con el T Y realmente podríamos ir ya a Ciudad Azafrán Quizá en Ciudad Azafrán En algún sitio Me enseñan una técnica secretada Para Pikachu Para que pueda alcanzar ese... Ese lugar tan alto ¿No? A ver qué hay por aquí Hay un Growlithe Un Rattata Y por allí Un Pichioto Pasando Pasando Eh... Hace tiempo ya que no capturo un Pokémon Eh... Hace bastante tiempo que no capturo un Pokémon Pero... No sé Hasta que no lleguemos a rutas nuevas Y encontremos Pokémon Nuevos Realmente no tengo esa necesidad ¿No? De capturar Vale pues estamos en Ciudad Azafrán Como veis Eh... Sin más No sé Vamos a ir investigando un poco la ciudad Vamos a investigar la ciudad Por aquí también está el Team Rocket Ya sabéis En el... Están en SILF S.A. Y vamos a venir aquí al centro Pokémon Vamos a curar Eh... ¿He curado? Igual he curado antes Sí, he curado antes Vale pues vamos a hablar con... Vamos a hablar con la gente de la ciudad La empresa SILF S.A. es muy famosa Pero la fama es un arma de doble fila Ahora el Team Rocket la tiene en su punto de mira Vale ¿Tú qué hacen mirando allí? El ritmo de crecimiento de los Pokémon varía de una especie a otra Sí Los bichos por ejemplo pues evolucionan muy rápido ¿No? Aquí tenemos a este niño Sería estupendo que el alto mando viniera Y le hiciese una lección a los del Team Rocket Sí, la verdad es que no sé por qué no lo hace Y tengo que venir yo ¿Qué tal? Vengo de Lola y reconozco que tengo una pequeña obsesión con los Raichu Me gustaría entrecambiar el mío por uno de canto ¿Qué me dices? Ojo porque la propuesta está ahí, eh La propuesta es buena Es para conseguir un Raichu a Lola Pokémon tipo eléctrico psíquico Hombre Eh... Es un doble tipo que entraría muy bien en mi equipo Es una realidad que no podemos negar La cosa es que para meter a ese Raichu de Lola yo tendría que quitar a Pikachu Se podría llegar a quitar Se podría llegar a quitar Vale, estoy viendo que no tengo Estoy viendo que no tengo ningún Pikachu Eh... Supongo que tendremos que acercarnos al Bosque Verde para capturar uno y... Poder conseguir aquí a Raichu a Lola, vale Que no se me olvide Que aquí te dan a Raichu a Lola Vale, pues vamos a seguir viendo esto Ciudad Zofran nos pertenece a nosotros Al Team Rocket y punto pelota Muy bien Está en la casa del señor psíquico, ¿verdad? Sí ¿Me da realmente psíquico? Creo que los juegos originales te la dan ¿Me da psíquico? Espera, no digas nada Veo algo El objeto de tus deseos La imagen se vuelve cada vez más y más nítida Ya sé, es esto, ¿verdad? Ahí está, psíquico, grande Eres un grande, señor psíquico Eres un grande Vale, tenemos la MT psíquico Que a mí me da que no la va a poder aprender nadie de mi equipo Eh... No tiene pinta No tiene pinta El pulso hombrío nos vendría muy bien El psíquico nos vendría muy bien Pero... Son ataques que mis Pokémon en principio no van a poder aprender También la hago la sombra, ¿eh? Muy buen ataque Eh... Psíquico no puede aprenderlo nadie Vale, pues... Muy bien Si tuvieras un Alakazam Pero claro, no tengo un Alakazam Porque no puedo tener un Alakazam No porque yo no quiera, ¿eh? No tengo Alakazam porque no puedo tener un Alakazam Me hace falta intercambiarlo Y... Me da a mí que de momento eso no es posible Hola Esta vida de fechorías me llena de alegrías Ah Me parece correcto Aquí no voy a poder entrar, ¿verdad? Soy el guardia de seguridad Y aunque seas un niño no me afío a ti No puedes pasar Ah... Vale Me lo imaginaba Vamos a seguir viendo... Ciudad de Azafrán Que todavía nos queda un par de líneas de casas, creo Nos quedan esta y una más arriba Que ya es la última Hola ¿Qué tal? Gracias por escribir Espero verte pronto Oye, un poco de intimidad Ah, está escribiendo una carta Pues muy bien La copiona es tan linda Parece que su Pokémon favorito es Clefairy Voy a intentar capturar uno para enseñárselo Seguro que se alegra mucho Vale, la copiona, tío Que eso está en la casa de arriba, si no me equivoco En una de las casas de arriba De aquí de Ciudad Azafrán Eh, pringado Cuidado por donde caminas Tú, mira Porque no quieres combatir Y si no te has reventado ahora mismo Voy a pasar por aquí Para ir al otro lado Porque Por el otro lado también hay casas No recordaba que eso estaba cortado por el medio Pero sí, está cortado Porque sí, el FSA Es bastante, bastante grande Vale, por aquí tenemos la tienda Vamos a ir a la tienda A ver si hay algo Aunque bueno Ya estuvimos en el centro comercial Realmente no creo que haya aquí nada especial Los Revivir son carillos Sí, sí No me interesa que me hables de Revivir ¿El repelente máximo contiene alejados o los Pokémon? No, ya sé lo que es un repelente máximo Hola, ¿puedo comprarte algo que no tenga? No creo, no ¿Tenemos Ultra Balls? ¿Compré Ultra Balls? Tengo 28 Ultra Balls Eh, pociones Llevo 3 y por pociones Pero realmente no creo que me haga falta Curas totales llevo 3 también Cuerda Huida también tengo 3 Vamos bien de todo Repelentes tengo 1 Pero realmente En este juego no son tan importantes los repelentes, ¿no? Pero el hecho de que Eh, ves a los Pokémon Si quieres esquivarlos Pues más o menos los puedes esquivar a todos, ¿no? Vale, pues Vámonos a esta casa de aquí A ver Club de fans de entrenadores Comparte tu admiración por tus entrenadores favoritos Vale ¿De qué entrenadores hablarán? Me volaría ser como Bruno del alto mando Tiene un sexto sentido para la lucha y un cuerpo escultural Parece un armario de tres puertas Bruno, sí, supongo ¿Conoces a Loreley del alto mando? A mí me fascina Sí, conocemos a Loreley Su frío mirada me resulta tan refrescante como un helado en pleno verano ¿Conoces al Teniente Surge? El del gimnasio de Ciudad Caramil Soy super fan Como dices, que te firmó un autógrafo Jo, me muero de envidia Eh, sí, es verdad Te puse un autógrafo del Teniente Surge Nadie sabe quién es el líder del gimnasio de Ciudad Verde Yo sí Jo, ¿quién será? Me pica la curiosidad A ver, yo sí sé quién es A menos que lo hayan cambiado Que no creo El líder del gimnasio es Giovanni El líder del Team Rocket Bueno, el líder, el jefe del Team Rocket Agente Mara Da igual a cuántos miembros del Team Rocket atrapemos Siempre acaban apareciendo más Sale hasta debajo de las piedras ¿Cómo llego yo a esa Pokeball? ¿Cómo llego a esa Pokeball? A ver, ¿hola? ¿Cómo llego a esa Pokeball? Ah, joder, por ahí atrás Pensaba que por ahí atrás no se podía pasar Todo para una defensa especial X Gracias, Game Freak Tenemos aquí a modo del Team Rocket A una, mejor dicho ¿Más te vale no meterte con nosotros O te vamos a dar de lo lindo? Vale, no puedo entrar en el gimnasio Pero sí puedo entrar en este gimnasio de al lado Que es el gimnasio El dojo karate, ¿no? Vale, pero antes vamos a ir A esta casa de aquí Que si no me equivoco es la última Y si no me equivoco Es la casa de la copioma Vale A nuestra hija le gusta imitarla a los demás Y es algo que nos trae de cabeza Al final la gente de por aquí Ha acabado apodándola a la copioma Vale ¿Hola? Mi hija está tan ensimismada Que apenas tiene amigos Quizá te haría más caso Si le mostrase su Pokémon favorito Su Pokémon favorito Si no me equivoco es un Clefairy No tengo a Clefairy aquí ahora mismo Pero me lo puedo poner en el equipo Ya sabéis que no hay No hay PC En este juego Mira, un doduo Es un doduo real El resto son peluchos Espejo espejito ¿Quién es la más bella de todas? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sé lo que el doduo estaba diciendo? Pikachu marca como si hubiese un objeto oculto Hola, soy entrenador Pokémon Y me encantan los Pokémon ¿Qué dices? Eh, oye, que te estoy hablando a ti Pero bueno, eres un poco rarita, ¿no? ¿Qué deje de invitarte, dices? Es que es tan divertido, jeje A mí no me hace gracia Vamos a... Igual hay que poner en el Clefairy o algo A ver, a ver, a ver Porque aquí parece que hay un objeto oculto A ver, a ver, a ver, a ver No No quiero hablar con Sunslash A ver, Sunslash Te vamos a guardar un momento, ¿vale? Que parece que molestas un poco Para el tema de los objetos ocultos, tío Es muy complicado con... Con la Pokéball, en serio Oye, tío, en serio ¿Pero dónde está el objeto? Joder Que no lo encontraba Piedra lunar, vale Piedra lunar, vale Y ahora vamos a hacer una cosa Y es ponernos un momento a Clefairy Para que esta... No sé, para que esta niña haga algo Entiendo que va a hacer algo Lo voy a poner por Sunslash, ¿vale? Directamente, da igual Lo voy a cambiar ahora Y vamos a sacar a Clefairy y a la Pokéball Vale Eh, mira, copiadona Tenemos un Clefairy ¿Has vuelto? ¿Es que te has quedado con ganas de ver más invitaciones? Tienes un Clefairy ¿Quieres mostrárselo? Sí Ah, es un Clefairy de verdad Es la primera vez que veo uno Qué bien, qué bien Me ha hecho tanta ilusión Que voy a darte una meta Con la que tus Pokémon Podrán aprender a crear copias de sí mismos ¡Sustituto! ¡Hostias! No sabía yo que te daban sustituto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me parece bastante correcto Bien, bueno Ya vamos a quitar a Clefairy Evidentemente No me interesa Y vamos a recuperar aquí Y vamos a recuperar aquí a Sunslash Vale, pues Vamos a irnos Vamos a irnos de aquí ¿No llevo ningún Pokémon? A ver, vamos a ponernos a... ¿A quién vamos a poner? Vamos a poner a Venusur, por ejemplo Vamos a poner a Venusur aquí detrás ¿Sale Venusur aquí dentro de la casa? No sale Parece que dentro de las casas no sale Venusur Tiene sentido Es bastante grande Aquí sí, ¿no? Ahí está Venusur a tope Vale, pues vamos al dojo de Karate Vamos a ir al dojo Karate Y vamos a ver qué sucede aquí dentro Vale Anda, mira Un combate contra una instructora ¿Con quién abrimos? Podríamos abrir con Venusur Podríamos abrir con Venusur Que Venusur Lo estamos convirtiendo en un Pokémon bastante guarro, ¿no? Es que es un tanque Venusur es un tanque Y si además de ser un tanque Le sumamos Renadora Le sumamos Megagotaria Le sumamos Amnífero Pues Ya es un poco Guarro Hola, bueno Soy un instructor aquí en el dojo Karate ¿Te interesa marcarte un combate contra alguien tan fuerte como yo? Aprenderás cosas seguro Vale Yo creo que vamos bien de nivel, ¿eh? Espero no ir corto Muy bien, no pienso andarme con miramientos Vale, pues venga Vamos al combate contra la instructora Después nos enfrentaremos a todos los Karatekas esos Y al jefe Y nos hará elegir en principio entre Himon Lee y Himon Chan Vale, instructor Asun te desafía Asun no, Asun Vale, tiene un macho Vale, pues sigue el estilo, ¿no? Del dojo Karate Vale, tiene sentido Le saca un macho Que nivel 32 Vale Vale, está bien Está correcto Vamos con Drenadoras Y vamos a hacerle aquí un poco La guarra No tenemos nada para los tipos Lucha, ¿no? No, hasta que no tengamos a Charizard No tenemos nada para los tipos Lucha Pero bueno Lo bueno de Venusur es que es tipo Veneno El Veneno resiste en Lucha Así que Venusur está bastante bien para este dojo, ¿eh? Está bastante bien Venusur para el dojo Karate Vale, hemos metido a Drenadoras Podríamos meterle un Somnifero Vamos a intentar colarle un Somnifero A la primera Pues... Pues ahora mismo tiene Drenadoras Somnifero Y podemos empezar a meter Megagotars Pero vamos No voy a meter un Megagotars Sino que vamos a meter una Danza Pétalo Porque vamos bastante bien Bueno, estamos al máximo de salud No nos hace falta recuperar más con el Megagotar Y voy a ver si va el Megagotar Para el siguiente Pokémon O para el siguiente combate Lo que sea Vamos con Danza Pétalo Vamos con Danza Pétalo Y le vamos a meter un golpe bastante fuerte A Machoke Sí, tan fuerte que lo hemos reventado Si llego a saber esto Me ahorro a Drenadoras y el Somnifero La verdad No sabía que iba a meter tanto con Danza Pétalo Warthor del nivel 33 Quiere aprender Rayo Burbuja Vale, venga Ataque... Hombre 65 de potencia Es Caldar Es Caldar 80 Es que en este juego, tío Aprende mejores ataques por MT Que por nivel Voy a dejarle el refugio Es que el Rayo Burbuja es Es peor que Scaldar Es bastante peor que Scaldar El Rayo Burbuja tiene 65 de potencia Y Scaldar 80 Y además Scaldar puede quemar Rayo Burbuja puede bajar la velocidad Pero no me vais a comparar una cosa con la otra Bueno, me voy a sacar un Electabuzz Vamos a seguir Y claro, Venus Ur va a seguir con la Danza Pétalo No es un problema, eh Me hace el Puño Trueno El planta resiste el eléctrico Así que no me va a hacer mucho daño No me paraliza Y la Danza Pétalo le va a meter fuerte Vale Joder, solo dos turnos de la Danza Pétalo, tío Podría haber pillado un tercer turno por lo menos Vamos con Megagotar Vamos a ir con Megagotar Espero que no se confunda Puño Trueno No me paralices No me paraliza Y dime que no te golpeas a ti mismo Ahí está, venga Madre mía Madre mía ¿No lo matamos de un Megagotar? Contaba con que si reventásemos a Electabuzz de un Megagotar Pero ya veo que no Pues nada Habrá que meterle a otro Megagotar Podría meterle a un Danza Pétalo Pero bueno, da igual Vamos a meter un Megagotar Y nos recuperamos algo No te confundas, por favor Venus Ur Venus Ur eres muy grande De verdad Eres muy grande Y no lo digo por el tamaño Vale, pues Electabuzz cae Vencemos a la Instructora Y supongo que los Pokémon Habrán recibido buena experiencia De este combate A ver Espero confirmarlo 566 Bueno Bueno, no, no No es mucho 3.300 Pokédolores Me han dado más dinero que otra cosa ¿Y aquí qué me dais? ¿Un MT o algo? ¡Puño Trueno! Hostias Hostias, Puño Trueno Muy interesante, eh Muy interesante Porque además es un ataque Que yo creo que puede aprender Monkey Y... No descarto que lo pueda aprender Sandslash Puño Trueno Y Charizard seguro que sí Charizard e incluso Charmeleon ahora Vale Sandslash no Sandslash no puede aprenderlo Pero sí puede aprenderlo Monkey Puede aprenderlo Charmeleon Y por supuesto Pikachu Que no lo había contado Pero era evidente Charmeleon quizás Es interesante que lo aprenda Quizás sí Quizás sí Y más ahora mismo que Que los ataques que tiene Son bastante Flojos Podríamos decir Voy a quitarle Girofuego Porque Girofuego me parece Un ataque bastante flojo Es un ataque bastante lamentable Y vamos a ver a Monkey ¿Qué le podría quitar a Monkey Para meterle el Puño Trueno? ¿Qué le podría quitar a Monkey? Tiene ida y vuelta Tiene golpe karate Que tiene 50 de potencia Pero suele ser crítico Tiene corpulencia Tiene demolición No, no se lo voy a enseñar a Monkey No se lo voy a enseñar a Monkey Y a Pikachu Y a Pikachu no se lo voy a enseñar Porque Pikachu Es más especial que físico Vale, pues vamos a empezar A enfrentarnos a estos Creo que no es combate doble No creo que sea combate doble Pero igualmente Bueno, está picado ahí De segundas Está correcto Vale, me para este Vale, no, no es combate doble No se puede hacer combate doble A mí me molan bastante Los combates dobles, tío Pero bueno, si no se puede hacer Pues nada Hitoshi Que tiene un primit Vale, ¿qué nivel lo tiene? Vamos, yo estoy casi seguro De que evoluciona el 28 Pero bueno, aquí vamos a ver A qué nivel está este primit 31 Vale, vamos con Danza Pétalo No sé si Danza Pétalo va a caer De dos seguro Golpe Karate Es poco eficaz No me hace crítico Y vamos con Danza Pétalo Que lo va a dejar a nada Se ha quedado a nada Joder, primit Vamos con Golpe Karate otra vez Lo resiste bien No hay crítico Y otra Danza Pétalo Va a reventar a primit Vale Venusur se puede utilizar Para hacer la guarra O se puede ir para Para reventar rápido ¿Para qué te confundes? Si hay acabado el combate Ya hay acabado el combate Venusur No te enteras Se rinde, se rinde Sí, lo mejor que hace Se rinde, la verdad Podríamos llegar a otro Pokémon Vale Me va a hacer el segundo combate seguido Vale No se puede hacer El combate doble Pero te hace los dos seguidos Se puede evitar Hacer los dos combates seguidos Vale Si vas desde un lateral Al dar con el Karate Te evitas hacer los dos seguidos Pero bueno Graveler Graveler, ¿en serio? Vamos a hacerle un Megagotar Así me recupero Vamos a hacerle un Megagotar Y seguramente me voy a recuperar entero Vamos con Megagotar Y puede ser que ahora ponga otro Pokémon Porque Venusur lo tenemos bien de nivel Y tenemos ahí a Charmeleon y a Wartortle Con ganas de evolucionar Los veo yo con ganas Y a Mankey también Oye, pues en realidad No nos queda tanto Para llegar a las evoluciones definitivas Venusur está en la última Charmeleon y Wartortle Están cerca Y Mankey también está cerca realmente Shamsla Nivel 31 Vale Y el Karatekanon ha perdido Vale, pues nos da otras tres Poké Ball Poco Poco importante esto A ver Pokémon Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner Me está sacando Pokémon de tipo lucha Evidentemente no voy a sacar a Shamsla Charmeleon tiene algo para hacer Charmeleon Es que creo que no tiene mucha cosa, tío No tiene casi nada a Charmeleon, tío Puede sacar a Charmeleon igualmente, tío Quiero que sea Charizard Quiero tener ya a Charizard Vamos con Charmeleon a tope Vale Voy a hacer los dos combates seguidos Y con Charmeleon saliendo de primera Vamos a ver que Vamos a ver cómo sale esta jugada, eh No, no tengo claro cómo va a terminar de salir esto Karateka y Deki Saca Poliwirl Joder Vaya suerte la mía, tío Quita a Venus Es tipo planta Y pongo a Charmeleon tipo fuego Para que me salga un Pokémon tipo agua Maravilloso Y además este Poliwirl No tiene realmente tipo lucha todavía A ver Vamos a sacar a... Vamos con Pikachu Vamos con Pikachu Sé que Pikachu está bastante subido de nivel Pero bueno Da igual Vamos con Pikachu y ya está, tío Vamos con Pikachu Y reventamos a Poliwirl Usa Rayo Burbuja Vamos a ver cuánto me quita Rayo Burbuja Lo aguanta bien Es que este Pikachu está roto Un Pikachu normal no aguanta esto tan bien como ha aguantado el nuestro Vamos con Rayo y este Poliwirl Que se va a ir fuerísima Ahí está Poliwirl Fueraísima Vale Ya está Pero solo tiene un Pokémon Así que no hay problemas 418 puntos de experiencia También está el Milión 418 Sube el Milión al 34 Está a dos niveles de evolucionar Y Karateka Hideki ha perdido Nos queda un combate Antes de enfrentarnos al... Al líder aquí del Dojo Karate Y ojo, ojo, ojo Porque no sé qué va a tener Me han sacado un Primip Un Graveler Un Poliwirl Quizá un Machok Sí Un Machok No soy adivino Es que tampoco hay muchos más Pokémon de tipo lucha De hecho Graveler no es tipo lucha No sé por qué me han sacado un Graveler aquí Vale Me saca un Machok Nivel 31 Tenemos más nivel Vamos con... Vamos con Asquas, tío Vamos con Asquas que tiene el estado a favor Y a ver si hay suerte en lo que vamos No, no hay suerte Sumisión Sumisión creo que me va a quitar 31 PS, ¿no? No, sumisión no me ha quitado 31 PS Es un movimiento sísmico No sé por qué he pensado que sumisión me ha parecido O igual Vamos con... Otro Asquas No conseguimos que se queme Y ojo porque me revienta No, no me revienta No me reviente Puede ser que de un Asquas lo reventemos, ¿no? O quizá de... De un Excaval Que tiene más potencia O de un puño de trueno Vamos con Excaval Vamos con Excaval Y nos lo vamos a jugar A ver si reventamos al Machok No lo tengo claro, la verdad Con el Asquas creo que no Vale, con la sumisión Evidentemente no me ha dado Y vale, lo reventamos, bien Mira, el objetivo era que Charmilio aguantase Que se llevase ahí la experiencia Y lo hemos conseguido Se la ha llevado Vale, pues se rinde Vale, pues ríndete Pues ríndete Llevamos 30 minutos Pero nos vamos a enfrentar al líder No os preocupéis Que vamos a terminar este Dojo Karate Y lo vamos a terminar con Menosur Vamos a terminarlo con Menosur Podría poner a Warthortel ¿Qué tiene Warthortel? Tiene el escaldar Tiene el refugio para subirse a la defensa Venga, vamos a poner a Warthortel Lo más seguro es ir con Menosur Incluso con Pikachu Pero bueno Es para ir viendo otros Pokémon Mira, soy el maestro Karate que hay aquí Yo soy el líder ¿Quieres desafiarme? No tendré piedad ¡Ya! Vale, pues me enfrento a ti, tío Aquí hay todo lo que tú quieras Pero te voy a reventar, ¿vale? Te voy a reventar en este Dojo Karate que tienes Sácale Saca Poligru Joder, me habría venido muy, muy bien Ficacho O Venus Pero bueno, tenemos a Warthortel A ver qué podemos hacer Tiene nivel 34, ¿eh? Está bien de nivel Está bien de nivel y... Es que no nos viene nada bien El mordisco es poco eficaz Vamos a tener que tirar de golpe cabeza Me hace su misión Evita el ataque de Warthortel Madre mía, Warthortel Es una máquina, ¿eh? Vale, golpe cabeza no le quita nada Adiós, Warthortel Gracias por participar Eh, eh, eh Quietos, quietos Quietos Te había dado a Benusur Te había dado a Benusur Joder, se había ido por abajo Vale, vamos con Benusur El golpe cabeza le quita poquísimo Y con Benusur Empezamos aquí a meter Danzas Pétalo O un Megagotar, ¿no? Un Megagotar puede entrar bien Me hace su misión Poco eficaz Y vamos a meter Vamos a meter un Megagotar Tenemos bastantes PPS en Megagotar Y así nos vamos recuperando la vida ¡Uf! Madre mía Eh, nos recuperamos a tope Vamos a ver qué me hace Poliurad Golpe cuerpo Igual me paraliza Por favor, no Por favor, Game Freak Que no me paralice Gracias No me paraliza Me voy a agotar de nuevo Y nos vamos a llevar Uno de los dos Pokémon En principio, ¿vale? En principio creo que Que es así De hecho se ven las dos Pokémon Detrás del Del Karteca Aquí no Evidentemente Se veía fuera de combate Fuera de combate Las dos Pokémon Una con Himmonlee Otra con Himmonchan Y en principio Cogeré al mismo Pokémon Que cogí la primera vez Que jugué Pokémon Rojo Bueno, de hecho Jugué Pokémon Verdehoja Pues sí, he perdido Pero te suplico Que no te lleves Nuestro emblema Como trofeo A cambio Te entregaré Uno de mis valiosos Y poderosos Pokémon De tipo lucha Anda, mira Que me lo saca los dos, tío Qué bueno Lee Tan Elige el que más te guste Tenemos a Himmonlee Y tenemos a Himmonchan Y como decía El primer Pokémon Que yo cogí En Pokémon Verdehoja La primera vez que lo jugué Fue Himmonlee Y va a ser El que cojamos ahora ¿Quieres llevarte a Himmonlee Y propinar patadas demoledoras? Sí El baile es lo que te ha entregado Un Himmonlee Supongo que para completar La Pokédex Habrá que Habrá que pasarse el juego Más de una vez O habrá que tener O habrá que hacer intercambios O algo, tío Porque si no es imposible Bueno, Pokémon patada Tenemos a Himmonlee Podríamos poner a Himmonlee Antes que a Primip Hombre Es una opción Que no hay que descartar Es una opción Que no hay que descartar Para nada Quiero mirar una cosa Esto sigue cerrado Creo que para el siguiente episodio A ver Agente Maratú Dices algo del T-Rocket Da igual cuántos miembros El T-Rocket atrapemos Siempre acaban apareciendo más Salen hasta debajo De las piedras Ahora mismo Esto me ha dejado Un poco roto ¿Qué tengo que hacer Exactamente Para avanzar en la historia? Es que claro Eso de tirar la llave Allá arriba De decirme Que Pikachu Quizás puede ayudarme Me da a entender Que Pikachu Tiene que aprender Una técnica secreta Y pensaba que esa técnica secreta Pues la iba a aprender aquí En algún momento En Ciudad Zafrán Pero es que en Ciudad Zafrán Ya no puedo hacer nada más Hemos hecho el Dojo Karate Y lo siguiente sería gimnasio Pero está cerrado Tampoco puedo entrar en el SIL FSA Ahora mismo estoy un poco Desconcertado Me va a tocar mirar en internet Cómo se pasa eso No tengo ni idea La verdad Quizás le tome un ojo Vale Para ver cómo se pasa eso Porque es que ahora mismo No tengo ni idea Y sinceramente En el siguiente episodio Es que no sé lo que vamos a hacer No tengo ni idea Podríamos ir a la ruta De la derecha De Ciudad Carmín Pero poco más La verdad En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Que yo llenaré tu soledad